El agente del Ministerio Público en turno toma conocimiento en primer lugar del ingreso para recibir atención médica a la clínica 1 del IMSS, de quien responde el nombre de Juan Pedro Rodríguez Amaya de 19 años, con domicilio aquí en Durango, presentando traumatismo de cráneo severo. Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando se encontraba en una de las calles del polado José María Morelos y Pavón, antes de la tinaja, colocando un tejabán de lámina y en un momento determinado pierde el equilibrio y resbala para después caer de una altura aproximada de 9 metros, ocasionándose la lesión.